ya preparándonos para conversar la mañana de hoy con una invitada especial. Hoy tenemos a la doctora Patricia Valenzuela. Recordemos que la doctora ha estado anteriormente en nuestro programa, ha sido invitada no solamente para hablar del COVID de acuerdo a su profesión, sino que también como talento de Radio Comunidad tuvimos el privilegio de tenerla en la última vez para conversar acerca de su sección y ya tenemos aquí. Porque hemos invitado a la doctora Patricia Valenzuela, además de que es epidemiólogo y es una autoridad en materia, hemos recibido algunas consultas para conocer y para saber si es posible poder estudiar ya las reuniones presenciales. Desde noviembre del año pasado, y debido a la, ni siquiera el decreto, el anuncio del Ejecutivo Nacional, de la terminación de ese periodo de flexibilidad de cien por siete y a ser indefinido ya el periodo flexible de las reuniones, de la suspensión, de la cuarentena, de decirlo de alguna manera, pues algunos condominios empezaron a tener reuniones presenciales, pero hemos observado que en estos primeros días del año han ido unas grandes bolas de contagio. Y entonces es importante para nosotros saber cuál es la situación actual del COVID en Venezuela, cómo ha evolucionado esta nueva variante del Omicron, si realmente es mucho más contagiosa, como se ha venido leyendo en algunos medios de comunicación y redes sociales, y cuáles serían esas recomendaciones que pudiéramos darle a los vecinos, sobre todo a los organizadores de las reuniones, para que ellos puedan tener un criterio, si realmente acuden a una asamblea presencial, o por el contrario, pues, realizan la consulta por escrito, porque ambos procesos consultivos están previstos en la ley. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a, bueno, este es tu programa, y estás en tu casa, Radio Comunidad. Muy buenos días. Ay, gracias, muchísimas gracias, de verdad que contenta de estar nuevamente en tu espacio, y bueno, de verdad que en nuestra casa. Bueno, quiero agradecer muchísimo que nos hayas brindado estos minutos en la mañana de hoy, sé que estás comprometida con asuntos académicos, pero créeme que la información para nosotros es muy valiosa, porque no son decisiones que puedan tomarse alegremente, ¿no? Fíjate, Patricia, la gente dice, bueno, pero todo el mundo está en la calle, todo el mundo va al mercado, este, van a las playas, y yo le digo, bueno, la responsabilidad es personal, y quien convoca es igual que quien hace una fiesta, tiene el deber moral de asumir ciertas medidas, y en materia de condominios, quien convoca una reunión, pues tiene la responsabilidad de velar por la salud de ese grupo que está convocando. ¿Qué nos dices tú al respecto? ¿Cómo estamos ahorita en Venezuela con el tema COVID? Bueno, primero, rescatar que todo lo que acabas de comentar como introducción es absolutamente cierto, somos corresponsables de las acciones y que que llevamos a cabo y las consecuencias de las mismas con respecto a las medidas de protección o de bioseguridad. Bueno, definitivamente, pues, la variante Ómicron, los primeros casos en Venezuela se describieron en diciembre, hacia la segunda semana, segunda quincena de diciembre, y en enero tuvimos una elevación importantísima exponencial de los casos nuevos de COVID-19. Todo todo esto por la llegada de esta nueva variante, que sí, efectivamente, es mucho más contagiosa que la variante Delta, que ya es decir, bastante, porque Delta era mucho más contagiosa que la que la cepa original de Wuhan, y ya ahora era 40, 50 por ciento más contagiosa, pero ahora tenemos que Ómicron es, bueno, hasta cuatro o cinco veces más contagiosa que Delta. Eso pone a esta variante de SARS-CoV-2 en el, casi en el mismo nivel de, de, de capacidad de contagio del virus de sarampión. Entonces, esto nos dice, pues, el, los epidemiólogos utilizan un número, un índice que es R sub cero, que es para describir cuántas personas se contagian a raíz de estar en contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19. Y ese número para Ómicron es entre ocho a diez personas. Es muy alto, es, es, sí, es igual al de, al de sarampión, y recordemos que cuando empezó la pandemia, la cepa original de Wuhan se mantenía en 1.5, 2.5 personas. Es decir, una persona contagiada de manera efectiva, con certeza, hasta dos personas. Con Delta era entre cuatro a cinco personas y ahora ya estamos prácticamente ocho, diez personas. Entonces, definitivamente es mucho más contagiosa, sabemos que es el mismo mecanismo de transmisión, las gotitas de saliva y los aerosoles, que permiten que las gotitas, que son micro gotitas, que quedan como polulando más, un poco más de tiempo en el aire, y alcanzan distancias un poco más, 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 más lejanas, porque son menos pesadas. Entonces, cuando vemos los datos, pues sí, ya ahorita, efectivamente estamos en, en un descenso de casos, estamos en valores medios, por decirlo de alguna manera, Venezuela se mantuvo tras la segunda onda pandémica que fue después de carnavales dos mil veintiuno, en valores siempre hacia el alta, siempre. Venezuela pasó más de veinticuatro semanas con valores altos y con tendencia hacia el aumento de los casos nuevos de covid-diecinueve. Se disparó en enero con Omicron y actualmente, si bien es cierto que no seguimos tan altos como pasó en enero, que un día llegamos a tener, por datos oficiales, dos mil casos nuevos de covid-diecinueve, actualmente ha habido un descenso, seguimos teniendo casos, sigue habiendo transmisión del virus en los diferentes estados venezolanos. Afortunadamente, nuestras unidades de terapia intensiva siguen, están, están ocupadas, pero no más del 30% como venía, se mantuvo de manera sostenida desde, desde febrero, marzo de dos mil veintiuno, lo que sí es que la afluencia hacia las, hacia las salas de emergencia se mantiene, porque siguen acudiendo personas con alteraciones o con signos y síntomas de, de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria, pero afortunadamente los casos graves no son, no son tantos como, como lo lo llegamos a ver, eh, antes. Eh, y con respecto a qué hacer, mira, se, se pueden convocar las reuniones, pero teniendo claro el acondicionamiento y las medidas a seguir durante esa reunión de condominio o cualquier reunión que usted vaya a, 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 a convocar. Eh, pues siempre, sí, es, es preferible los sitios abiertos, las terrazas, el jardín del, del edificio, eh, ese salón de fiesta donde se pueden abrir los ventanales y se pueden dejar las ventanas, las puertas abiertas para que circule el, el aire, para que haya un recambio entre el aire dentro de ese, dentro de ese salón y el aire de afuera. Se pueden colocar ventiladores, eh, estratégicamente, por ejemplo, en esas puertas, eh, en esos ventanales con las aspas hacia afuera porque eso estimula que haya entrada del aire del exterior al interior de ese salón. Eh, por supuesto, mantener la distancia, eh, metro y un metro, metro y medio, siempre decimos un metro al aire libre, bueno, pero si tiene, podemos ir cumpliendo las medidas que te comento, pues, pues se puede hacer, eh, un metro en, en el salón, todos usando mascarilla, preferiblemente que esta mascarilla sea KN95, que esté bien ajustada, que cubra de manera correcta nariz y boca, que quede bien anclada, enquijada, que usted no se la toque bajo ningún concepto por el lado de afuera, tener gel antibacterial para que las personas que vayan ingresando se puedan desinfectar las manos con gel antibacterial a base de alcohol al 70%, eh, si usted está enfermo, se siente más o menos, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene diarrea, tiene escalofríos, dolor de garganta, está ronco, no asista a la unión, por favor, que sea en su casa y entre en contacto con su médico de cabecera lo antes posible, para, para poder evitar contagios, eh, la otra cosa importante es que el aforo, es decir, el número de personas que vayan a asistir debe ser menos, debe ser menos de la mitad, es lo que todavía seguimos insistiendo, las grandes multitudes no, 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 no es recomendable, incluso grandes multitudes al aire libre, no tiene sentido estar al aire libre y son 40.000 personas, 10.000 personas, o sea, la verdad es que en un área acercada, muy delimitada, donde no, no, no puedas guardar la distancia, entonces, esos, esos detalles son importantes, esos son medidas similares a las que, pues, se han implementado en los colegios, en las, en las escuelas, eh, y que han dado, han dado, han sido efectivas y son efectivas, de las medidas de protección en COVID-19, eh, la mejor representación es el, el modelo del queso suizo, son capas, entonces, vas agregando capas de protección y entonces eso te va permitiendo que logres disminuir el contagio, eh, de, de SARS-CoV-2. Mira, Patricia, eh, oye, buenísimas las, las recomendaciones, de hecho, estoy ya, mientras vas hablando, estoy tuiteando todo lo que nos estás diciendo. Fíjate que, que aquí es interesante lo que tú dices de limitar, limitar el número de personas a la reunión, porque en materia de propiedad horizontal, no le podemos decir a los vecinos, bueno, va a ir la mitad, la otra mitad no va a ir. La convocatoria es para todos, eh, la asistencia no es que es obligatoria, pero yo tengo que participar en en la toma de decisiones. Y entonces, esta información que tú nos estás dando es muy válida, porque entonces, eh, ya el administrador puede decir, bueno, mi comunidad, eh, solamente son veinticinco personas, treinta, de las cuales la mitad está fuera del país, o sea, que bajaríamos quince, y lo vamos a hacer en el CANEI, con todas estas medidas, si procede una asamblea. Pero hay comunidades que a veces, en Caracas, por ejemplo, eh, que tienen hasta, hasta ochocientos, novecientos personas. Entonces, no podíamos decir quiénes van y quiénes no van. Y es ahí donde esta información que tú nos estás diciendo, que nos estás dando, tiene que valorarle al administrador o la junta de condominio para decir, bueno, en vista de que no le podemos garantizar a todas las personas que puedan ir, vamos a ir a un proceso consultivo, por vía correo electrónico, mandarle su cartica a cada quien, y garantizamos la participación. Pero es muy valioso lo que nos estás diciendo porque si no tenemos las condiciones para realizar una asamblea, es preferible tomar otra decisión. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que es verdad que el derecho a la participación es muy valioso, el derecho a la propiedad horizontal y el derecho a la misma propiedad, el derecho a la vida está por encima de todo eso, y el cuidado de la salud está por encima de todo eso. Así que, de verdad que me encanta lo que me estás diciendo. Tengo algunas dudas que ya ya no tiene que ver con condominio y reuniones, pero sí me gustaría saber por qué, a pesar de que ha bajado el perdón, que sigue siendo altamente contagioso el ómicron, no vemos esa esa gravedad, esa mortalidad, ¿será la palabra adecuada? Ese gran índice de mortalidad que ocurría con la primera cepa, ¿no? Con la primera versión. Bueno, ya te contesto, agrego a las medidas que te comenté, se podría también considerar pedir o solicitar que las personas estén vacunadas para asistir a la reunión. Eso es importante, y además esa es una manera de estimular la vacunación que es vital para la pandemia, pero además para ómicron en particular. Con respecto a lo de la mortalidad, hay varios factores, ¿no? Ómicron, primero hay que destacar que los primeros casos que se describieron en Suráfrica, pues mantienen que son casos leves, no son tan intensos como, por ejemplo, con delta, gamma y beta y todas las previamente, todas las variantes previamente descritas. Sin embargo, la variante de ómicron en aquellas personas que no están vacunadas puede ser letal. Y si además no están vacunados y tienen alguna afección y tienen alguna afección crónica que pueda ser de alto riesgo para desarrollar una forma severa, también pueden hacer esa forma severa y pueden llegar a un desenlace fatal. Entonces, no podemos subestimar el impacto de ómicron. Además, al ser muy contagiosa, tienes un alto número de casos que a lo mejor no necesitan estar hospitalizados, pero que van a tener en algún momento que ser evaluados en la unidad crítica por excelencia de las instituciones de salud, que es la emergencia. Entonces, si tú tienes una emergencia abarrotada de casos, el tiempo para evaluar a cada uno de los pacientes y los insumos y los materiales y los reactivos que tengas para evaluar a esos pacientes se va a ir disminuyendo y eso también va a contribuir que la atención médica pues no se dé abasto y puedas, puedas pues dedicar menos tiempo y esto pueda generar complicaciones a futuro y a corto plazo en esa persona que a lo mejor este pues si necesitaba quedarse hospitalizada o a lo mejor le diste un segundo chance, la enviaste a tu a su casa, pero en 48 horas tiene indicación de hospitalización y no tiene escupo, por ejemplo. Entonces, esto, este es el impacto de Omicron en los servicios de salud pública y privados y no lo podemos dejar de lado. A pesar de que los casos estén disminuyendo, la mortalidad no ha disminuido como quisiéramos en Venezuela y en el mundo una vez que apareció Omicron, es decir, las muertes en el mundo por COVID-19 habían comenzado a disminuir ya hacia el segundo semestre del año 2021 por el impacto de la vacunación. Cuando aparece Omicron a final de año, en el último en el último mes del año, pues se disparan los casos y por supuesto una cuestión de estadísticas o de número. El 80, 85 por ciento de los casos de COVID-19 son leves, incluso siendo Omicron, pero siempre te va a quedar un 10 a 15 por ciento de personas que te van a hacer una forma severa y si yo tengo y cuando hago mención a esto es porque no es lo mismo tener mil casos de COVID-19 a que tengas un millón de casos de COVID-19. Por supuesto, ese 10 por ciento que te puede hacer una forma severa y puede puede terminar una terapia intensiva y la mitad de ellos pueden fallecer cuando es un millón de casos, ese número se incrementa. Entonces, ese es una eso pues porcentaje es el mismo, pero cuando le ponemos el número neto a ese porcentaje, pues vemos que se incrementa, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración y insistir en mantener las medidas, las medidas de protección en la práctica, en la cotidianidad y también insistimos desde la sociedad venezolana de infectología en la vacunación del grupo familiar. En Venezuela podemos vacunar a nuestros niños a partir de los tres años de edad con Sinovac y Sinopharm. Y en este grupo, además de incluir tercera edad como sin afecciones crónicas, debemos incluir sin lugar a dudas a nuestras embarazadas. Esto esto es importante, las embarazadas tienen que vacunarse porque están dentro del grupo de alto riesgo de hacer o desarrollar formas severas de COVID-19. Mira, estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, de verdad que estoy fascinada oyéndote, Patricia. Gracias. Porque es tan claro, tan completa la información y tan vigente que no nos descuidemos con este tema. Realmente tenemos que seguir atentos a tomar las medidas de bioseguridad. Te pregunto, Patricia, esos hemos visto que en el mercado venezolano están ofreciendo algunos servicios de fumigación o de desinfección, de sanitización. Hay diferentes recursos, ¿no? Hay unos que son como una suerte de humo, hay otros que son rayos ultravioleta. He visto comercialmente muchas cosas. ¿Qué tan efectivos pueden ser esos, no vamos a decir el servicio, los productos que se utilizan para lograr que pueda minimizarse el contagio, por ejemplo, en una sala de fiesta, en una sala de juntas, en las áreas comunes, que es lo que es más frecuente en los condominios? No sirven. Lamentándolo mucho y tempranamente empezaba la pandemia, supimos que no funciona. Ni las fumigaciones, ni esas cabinas de desinfección, ni ultravioleta, eso no sirve. Realmente eso no sirve porque la transmisión de SARS-CoV-2 que produce COVID-19 es a través de la gotita de saliva o de las micro gotitas de saliva que se producen cuando la persona habla en voz alta, cuando la persona se ríe, cuando la persona canta, cuando la persona estornuda, cuando la persona tose, cuando la persona llora. Entonces, ese mecanismo de producción no lo vas a eliminar en el, en el, con la cabina de desinfección, ni rociando a las personas. Eso, es decir, el virus va envuelto en esa gotita de saliva y llega, ¿a dónde debe llegar? Pues a la mucosa de la nariz, de la boca o de los ojos, que son la puerta de entrada. Exacto, que son la puerta de entrada. Entonces, realmente usted no va a fumigar a nadie que esté con la boca cerrada, porque la verdad no tiene sentido, o sea, ni le vas a echar un balde de desinfección, una lluvia de desinfección, porque esté hablando, está interviniendo justamente en ese momento de la, de la, de la junta de condominio, de la reunión. También la otra cosa importante, que me viene a la mente, que es un error que cometemos mucho, y es que la persona cuando tiene puesto su mascarilla y va a intervenir y le pasan el micrófono o se va, se quita la mascarilla. No haga eso. Tiene que dejarse la mascarilla, porque cuando usted trate de hablar, usted como es, como, si no, por ejemplo, no hay micrófono, ¿verdad? Usted va a tratar de proyectar sus, lo más, lo más posible. Va a elevar la voz y en ese momento usted va a producir gotitas y micro gotitas. Entonces, no, en ese momento usted se para y usted no se quita esa mascarilla y si son esos, esos micrófonos que se colocan tipo audífonos, los headset, o el micrófono no de mano, usted debe mantener su mascarilla puesta, porque el micrófono está muy cerca y se va a impregnar de esas gotitas y si después usted lo agarra, usted va a aspirar esas gotas. Entonces, no, no, la mascarilla debe mantenerse todo el tiempo que usted esté en esa reunión. Es como los niños en los salones de clase, tienen que tener todo el tiempo, la mayor cantidad de arte imposible es su mascarilla. Entonces, no, no perdamos dinero en eso. Eso es una inversión. Si tenemos poco dinero, tenemos que invertirlo bien. ¿En qué vale la pena invertir? En que usted tenga tapabocas o mascarillas de repuesto. Por ejemplo, a alguien se le rompe, a alguien se le moja, se le moja, usted le puede dar una. El gel antibacterial, eso es importante. Lo que, la señalización que puedes hacer del ambiente donde vayas a hacer la reunión, eso también es una mejor inversión. Entonces, o que puedas tener, tienes un lavamanos cerca, pongas una, toallas desechables y pones jabón líquido. Entonces, eso pues siempre será más, será una inversión más valiosa y efectiva que gaste dinero en estas, en desinfección, porque además pueden generar irritación en la piel, irritación en los ojos, alergias, dermatitis. Entonces, realmente no, no es, no, no son recomendables, pero además no son efectivas. Entonces, no, no vale la pena ponerlas en práctica. Bueno, Patricia, de verdad que es un placer, como siempre, conversar contigo y tener esta información tan valiosa y de primera mano, porque además eres una autoridad en temas, en este tema COVID, porque eres por más parte de la epidemiología de Venezuela y toda la información certera reposa ahí. Yo te agradezco muchísimo que hayas contribuido con, con la formación de todos los que vivimos en condominio y que esta información que va a estar colgada en el canal de YouTube, que usted a partir de esta tarde la puede tener en nuestro canal de YouTube, puede ser reenviada a todos los grupos y a todos los chats para que quienes convocan una asamblea de copropietarios pues puedan hacerlo con la información de primera mano y tomen decisiones que garanticen la salud para todos. Muchas gracias, Patricia, espero que sea una propia oportunidad que nos podamos ver, o con Elías también en la, en cabina, lo hagamos lo que Dios mediante. Amén. Dios y bueno, y que podamos, y que podamos dar la visa de que ya, este no tenemos que preocuparnos. Que su palabra vaya adelante, un placer, gracias, gracias por la invitación y de verdad que bueno, estoy a la orden, estoy a la orden, muchísimas gracias, cuídense. Y agradecimos, estamos todos.